Yo conozco una chiquilla que en su cuerpo viene aquí Y tiene tanta dulzura, y tiene tanta hermosura Que todo el gente que la quiere tiene que decir así Ay que bonita, mirala a la cinturita Como lo baila, como juega con la cinturita Que dice así, echa rareza con un pie Yo conozco una chiquilla que en su cuerpo viene aquí Y tiene tanta dulzura, y tiene tanta hermosura Que todo el que la mira tiene que decir así Ay que bonita, mirala a la cinturita Como lo baila, como juega con la cinturita Que dice así, echa rareza con un pie Para bailarlo, como un pie Era mi negra, mira bailar Oye la negra, viene bailando Echa rareza con un pie Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!